Gracias a los tíos señores, queremos decirles que los de los padres van a favor de subir en representación de la Secretaría de Turismo, queríamos por este pronto ya a otras autoridades, por todas las autoridades de Barco, la Aguilera, dice el gobierno del Estado de Barrero el sistema para el desarrollo integral de la familia a través de la Secretaría de Cultura, en coordinación con el Moral de Ayuntamiento de Taxco, este programa denominado Taxco, el Corazón de Plata de Guerrero, otorga el presente reconocimiento a la danza de los teclados de Pedro Martín y el señor Gilberto Molina, por su participación artística en la Universidad de Taxco, el Corazón de Plata de Guerrero, firma el licenciado Rodolfo Mauricio y Reina Castrejón. ¿No se vayan, amigos? Vénganse, vengan, reciban el documento, nombre del licenciado Alfredo. Don Fili, reciba este documento, por favor, de parte del Ayuntamiento de Taxco, de la Secretaría de Cultura y todo el reconocimiento para cada uno de nuestros teclones. Danza tradicional de Pedro Martín. Muchas gracias. 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 Asimismo, queremos agradecerle a nuestra amiga bailarina, terapista de profesión, a Jocelyn Belindes García, que fue el enlace, y quiero agradecerle públicamente también, Jocelyn, que recibas este documento a nombre de todas nuestras autoridades, y el aplauso para todos ustedes. Gracias.